una vez más amigos suscriptores estamos con ustedes y les estoy mostrando esta calle tan famosa héroes del cañonero quien no ha pasado por aquí amigos quien no ha venido en este momento en este lugar quien no ha recorrido estas calles del hermoso puerto de tampico aquí vamos haciendo el vídeo este espero les guste miren nada más qué bonito lugar que no ha venido caminando por aquí al mercado almorzar pues a hacer compras quien ha pasado por aquí es un lugar muy famoso héroes del carpintero aquí voy en la calle está mostrándoles a mis queridos paisanos tan pequeños aquí les voy mostrando pues una calle muy famosa que ustedes ustedes yo cualquiera hemos pasado por aquí hemos recorrido esta calle y se las voy presentando aquí vamos llegando a la calle olmos voy a cruzar esta calle y este me voy a meter poquito a la rampita esta miren quien no ha venido a comprar aquí a este lugar miren quien no ha pasado aquí y ha comprado un cinto una correa cualquier cosa amigos tan pequeños quien no ha venido a comprar aquí a este lugar tus lugares y vamos mostrándoles a nuestros queridos paisanos que se encuentran en otros lugares de la república o en el extranjero o en el extranjero mostrándoles en la rampita está la subidita quiero ha venido por aquí a comprar unas babujetas un cinto un chor una correa una simple correa aquí me voy a regresar hacia arriba para que vean a todos mis paisanos tan pequeños aquí vamos recorriendo miren la subidita famosa bueno muchos puestecitos están cerrados por lo que ustedes ya saben pero quien ha pasado por aquí aquí vamos mostrándoles a todos ustedes amigos tan pequeños paisanos que se encuentran en otros estados o en la rep o en el extranjero aquí voy buenos días saluden la cámara bueno aquí seguimos amigos la calle olmos y seguimos por la héroes del cañón del carpintero mostrándoles nuestro querido Tampico Tamaulipas aquí voy hermanos como les digo quien ha venido a comprar aquí a estos lugares tan famosos miren quien ha pasado por aquí a comprar una pieza para licuadora una pieza para la estufa una parrilla todos hemos comprado alguna vez aquí algo alguna pintura vean ustedes aquí está famosos negocios que todos hemos comprado alguna vez algún producto como les digo para la estufa para el abanico algunas aspas quien ha venido a comprar una pinturita aquí a la cómics miren y vamos enseñándoles como les vuelvo a repetir humilde el vídeo pero muy muy este natural como les repito aquí no hay efectos aquí no hay nada nada más como si fueran sus ojos que están recorriendo aquí el bello puerto de Tampico aquí vamos amigos aquí vamos enseñándoles miren me aproximo aquí en la plaza de la libertad centro histórico anteriormente hice un vídeo aquí ¿quienes mandar saludos? espérame, espérame, espérame bueno ¿a quién quieres mandar saludos? a mi novia a tu novia ¿a quién más? a mi familia a tu familia ¿a quién? ¿cómo se llaman? dime nombre por nombre mi novia se llama Mía y mi familia mi mamá se llama Alma mi tía Dulce mi tío Silvestre así ¿ apellidos papá? Lorenzo Castillo ¿tu nombre? Jesús Alberto Lorenzo ándale ¿tu papá cómo se llama? mi papá ya padeció bueno pero como quiera donde quiera que esté le manda saludos le manda saludos ándale ¿a tu mamá? igualmente ¿cómo se llama tu mamá? Alma Alicia Lorenzo Castillo ándale ¿dónde se encuentra? en la Anáhuac congregación Anáhuac ajá ok bueno hasta la Anáhuac se van los saludos sí ok ¿usted señor? ¿cómo se llama? todo bien todo bien yo todo muy bien ¿perdón? Mario Martínez ok ¿quieren mandar saludos a su esposa? igual también sí así es ¿cómo se llaman? Federico Mario Federico ¿su esposa? Victoria Olvera ¿para dónde ¿dónde van los saludos? para aquí en la Colonia del Norte Colonia del Norte ok señor que pase buenos días Dios lo bendiga gracias aquí seguimos amigos pues recorriendo las zonas más bonitas de Tampico bueno Tampico todo es bonito pues vamos aquí recorriendo las zonas estas donde ustedes alguna vez pasaron varias veces pasaron todo lo que es este tan pequeños y que se encuentran en otros estados aquí les voy mostrando yo ustedes que no están aquí les voy mostrando el bello puerto de Tampico aquí vamos miren ¿quién no vino algún día aquí y se sentó? aquí está el edificio Lux miren ¿quién no vino y recorrió un rato aquí este lugar? ¿quién no vino y se sentó aquí a esperar a la novia al novio al amigo y simplemente nomás a venir a asombriarse aquí estamos en el bello puerto de Tampico aquí vamos buenos días buenos días miren aquí vamos amigos ¿mandar saludos? ¿quieres mandar saludos? no ¿de veras? no usted señora a ver a quién quiere mandar saludos dígame va a salir el video ok que le vaya bien andele aquí como les digo hermanos amigos paisanos tan pequeños aquí voy haciendo el recorrido por la calle héroes del carpintero miren ¿quién no recuerda aquí la famosa ferretería el gallo? miren ¿quién no vino algún día a comprar un martillo un desarmador algo que les hiciera falta a ustedes de seguro ustedes vinieron alguna vez más de una ocasión a comprar a la ferretería el gallo ¿quién no vino a estos lugares de Tampico Tamaulipas? miren les voy a mostrar un poquito más para acá miren aquí vamos aquí vamos amigos espérame tantito a ver vamos a entrevistar a un tan pequeño ¿quieres mandar saludos? ¿a quién quieres mandar saludos? a nadie ahorita ¿por qué? pues ahorita en lo tranquilosa ¿eh? ando tranquilo ahorita por eso manda saludos a tus hermanos mándame saludos a mí un saludo ahí para Sergio para mi primo ándale ¿a quién más? a Irma a Irma toda la banda toda la raza a Yolanda allá que se encuentra en Atlanta ándale exactamente bueno manda saludos sí allá para Atlanta mando saludos a mi hermana ok bueno este qué bueno espérame tantito este voy a mandar saludos hermanos tan pequeños miren para Omar Hernández Irwin G Pro TV Víctor Arredondo Gloria Mesa Oscar Golf José Luis Pérez Arianna Niño Natalí Mesa Juan Carlos Cuevas Mónica Mesa Víctor Ángel Galván Katy Miguel Ángel López Rodríguez Gerardo Santos García Joaquín González mire con la imagen esta de la coyota quien no vino una vez a comprar aquí a la coyota pero le voy a poner la imagen aquí todavía me faltan otros saludos para Disco Pic un saludo también para los el grupo de Facebook Tampico Antiguo Recuerdos de Tampico el Tampico Antigua 19 a todos mis seguidores de esos grupos Dios los bendiga Ignacio Ortiz amigos que Dios me los bendiga hasta la próxima no se les olvide suscribirse a mi canal y darme un like activen la campanita para nuevos mensajes nuevos videos perdón hasta la próxima